Aquí comienza El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez e Iván Mesías, por Caracol Radio. Muy buenas tardes a los oyentes de El Pulso del Fútbol, los saludamos en este 19 de mayo de 2015, a oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas, ríos, islas, secuestrados, pensionados, enfermos, desempleados, a más de casa, a sensoristas, por ejemplo, a los repartidores de domicilio, a los taxistas, a todos, del servicio público, de transporte, digo, a todos, gracias por acompañarnos. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán, señores y señores? ¿Qué tal? Estuvo el culpuente, ¿eh? Muy bueno. Pero muchísimos correos sobre el tema de Roldán. Escojo uno de ellos, el de Ríos, Belandia, que dice, sí, lo de Millonarios es claro, su técnico Lunari y los jugadores celebran, Santa Fe se preocupe de la copa, pero quiero recordarles que como antes al Quindío lo eliminaron por una falla de los jueces en un partido decisivo, anulando una acción de gol. Y otros recuerdan la salida del Pasto Iván con una decisión de Óscar Julián Ruiz en Pasto. No, solamente le digo, era gol, era gol de Mina, no hubo nada, fue un error, y Roldán, tenés que cuidarte de los tipos que te mandan asistentes. Es que ya, hoy, Iván, están acabando con tu carrera, Roldán. Hoy en una nota del espectador le pregunto a Roldán, muy de malas, Clavijo lo hizo, se le tiró el Mundial, y este Berrío creo que se le tira a las finales, Iván, porque no creo que lo vayan a poner, siendo el mejor árbitro hasta ahora, pues que tenemos. Sí, sí, ahora le digo, futbolísticamente eran muy parejos, muy parejos, porque un señor me escribió, bueno, ¿y ahora qué va a decir de Lunari? Voy a decir exactamente lo siguiente. ¿Qué? Sigo pensando que Ricardo Lunari es un técnico de regular para abajo, que ha entrado a las finales sin demostrar que es un gran equipo, que afortunadamente corrigió lo de los volantes en el medio, y entonces adquirió un poquitico más de fortaleza defensiva, pero no creo que Lunari, por el hecho de haber clasificado con la nómina que tenía, que era una muy buena nómina, sea pues el mejor técnico, no, yo sigo pensando que es un técnico muy regular, muy regular. Eso le respeta su opinión, yo digo simplemente que, como a los técnicos los medimos todos por los resultados, pues el hombre en este momento ofrece un buen resultado, lo que pasa es que la genera... Hernán, es un gran hecho clasificar a millonarios entre los ocho. Está bien, no, pero mire, Iván... Yo no creo, yo creo que con la nómina que le dieron, es una obligación, Hernán, mínimo una obligación, el día que Lunari llegue a la final y sea campeón o subcampeón, aquí en este micrófono lo diré, me equivoqué, Ricardo Lunari es un gran técnico, pero clasificarlo entre los ocho y sacar el cuerpo bombero y comenzar a amenazar al periodista, porque dice no, yo sigo pensando que Lunari es un técnico de regular para abajo. Está bien, muy bien, pero yo quiero, ahora que usted lo menciona, quiero fijar una posición en este tema. La suya, la mía es diferente. No, pero hay compañeros y colegas que juegan, ganan con cara y ganan con sello. Ah, sí, 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 ganan, seguro, seguro. Que le están pidiendo a la Selección Colombia que gane la Copa América, que si no la gane es un fracaso. Es muy fácil, el periodista siempre va a ganar, porque lo probable es que no la gane, pero si la llega a ganar, simplemente el periodista dirá al otro día, yo lo esperaba. Si Colombia la pierde, yo también esperaba. Es muy fácil que juegan con cartas marcadas. Muy difícil. Como es muy fácil, perdóname yo del otro lado, que es muy fácil quedarse callado en el caso de Lunari, yo me atreví, y puedo estar equivocado en eso, siento particularmente que no estoy equivocado. Dije eso, me parece que Lunari es un técnico chambón, muy nuevo, está clasificando, no me parece que clasificar entre los ocho sea una hazaña, ahora, si gano el título o el segundo, me quito el segundo, digo, ¿está equivocado con Lunari, mientras tanto no? A ver, pero es que es normal clasificar en los ocho. Pero yo quiero decir en favor del señor, que finalmente encontró el equipo, aunque tengo todavía una duda, me parece que Mayer Candelo rinde más con el equipo que Insúa, me parece. No puede ser, pero yo no veo a Mayer para jugar noventa, entonces me parece que lo que hace es darle un tiempo a Insúa y otro tiempo a Mayer, aunque podría meter antes a Mayer. Por eso le digo, lo normal sería... Pero ¿sabe dónde estuvo el secreto de todo, Hernán? El secreto está en no dejar simplemente a McAllister Silva con Fabián Vargas marcando, porque ahí no hay marca. Entonces le metió a Roballo y con eso equilibró, justo. Y a McAllister lo puso a un metro más arriba, entonces con eso equilibró y le dio más marca. Pero esa fue una cosa que vino a encontrar como al décimo primer partido, después de que lo hubiera goleado el Cali y lo goleara el Junior. Pero otra opinión que quiero dar es el caso de Román Torres. Yo creo que puede tener sus limitaciones y todo lo que quiera, pero sí es un tipo de raza para jugar eso. Es un tipo de coraje, sigue siendo para mí un nevecon, un tipo torpe. El hecho de que haya metido un gol no cambia mi concepto de que es un defensor lento, torpe e impreciso. Yo quiero destacar que la fuerza que tiene ese tipo para jugar... Yo no le quito las ganas y el amor propio, eso no se lo puedo desconocer. Esa es la misma ganas y el amor propio que tenía Centurión. Me parece limitadísimo técnicamente, ese es mi punto de vista. Yo amanecimos después del puente peleando. No, que vamos a pelear. Mire, estas si no las había yo. No, damos opiniones. Sí, es cierto. Y respeto las otras, pero respeten las mías también. No, claro. Mire, este dato que no tiene nada que ver con el fútbol de nosotros sí me parece rarísimo. Gilberto Picón asegura desde Estados Unidos que los pitos que se oyen en las transmisiones, que es que yo no las oigo, de la cadena SER, oiga bien, está ahí no la sabía yo, es clave morse y quiere decir gol. Yo esa parte ahí no la sé. Yo no he oído las transmisiones de la cadena SER. No, pero si hay un pico de crisis, que están anunciando un gol bueno. Wilmar Martínez dice, ¿podrían hacer un análisis de lo que hizo James Rodríguez en la temporada con Real Madrid? ¿Y cómo creen que llega para la Copa América? Yo digo que James Rodríguez es absoluto ganador en la primera temporada con Real Madrid. Hombre, siquiera me dijo. Demostró categoría, demostró clases, se hizo al puesto de titular, se hizo imprescindible en el equipo. Cuando él no estuvo, se sintió ahora, tácticamente. Ese equipo tiene que mejorar y tiene que llevarle dos o tres refuerzos porque es un equipo absolutamente desequilibrado. Quiero agradecerle a nuestro amigo César Moreno, el periodista hincha del Real que fue hasta Madrid. Sí señor, el barra brava del Real Madrid que fue por allá. No señor, el fue... Barra brava, es un barra brava. No hombre, César Moreno, periodista nuestro. Me trajo el libro, oiga, que mamotreto, pero se llama La Clave Méndez, prólogo de Cristiano Ronaldo. Debo empezar a encontrar historias de Méndez, que es el hombre... Todas, todas las que quiera. Todas las que quiera. Ay señor, se pegó yo. Bueno, hombre... No tire, no, no, va a encontrar toda la historia que quiere, no tire las cosas al piso. Aquí me recuerdan que Roldán, el que perjudicó, fue a México en el Mundial. Sí señor. Y ahora es a la fe. O sea, clavijo y berrío. Se pueden... Hola, y los árbitros, a propósito, Iván, ¿no tendrán derecho a escoger sus grupos de trabajo? ¿O se los asignan así a la tapada? No, se los asignan. Ah, mire, por ejemplo, este caso, Erick Montes dice, me gustaría que hiciera un análisis del desempeño de Luis Enrique, porque al inicio de la temporada muchos lo criticaron, ¿qué creen que pasó? Yo sigo pensando que Luis Enrique no es un gran técnico. Sigo creyendo que ese título se debe todo al día en que Messi dijo, me voy a dedicar a jugar al fútbol. Le doy sus virtudes a Luis Enrique. No se volvió a meter con Messi, no se volvió a meter con Neymar, no se metió con Luis Suárez. Dejó de pelear, dejó de creerse el ser superior de la plantilla. Y aceptó que son los jugadores los que mandan y punto. Bueno, aquí me dice Sergio Álvarez, no sabía yo, que se presentaron como siempre peleas de hinchas de Santa Fe y llenarios, pero hay que aclarar, Iván, fue posterior al partido y no fue en el estadio. Es decir, comparando el clásico de Bogotá en comportamiento con el clásico de los de Boca River... Bueno, no, de Bogotá estuvo muy bien. Muy bien. Más allá de los problemas aislados en los barrios que... Siempre hay el mismo rollo, hombre. Sí. Dice Francisco Emilio Bermúdez que la mala campaña y la fuerza que han ido tomando el Patriotas le ha arrestado hinchas al Boyacá, chico, y que Pimentel piensa llevarse el equipo a Yopal. La gobernación de ese momento le ha dado la espalda siempre y no le brindan ningún apoyo. Yo no tengo ni idea de que Pimentel se va a llevar el equipo para Yopal. Siempre ha habido esa pregunta. Me parece que es un chisme de pueblo. Opresión por la plata de la alcaldía. Osvaldo Luna, y lo recuerda, alguna vez la selección argentina se negó a venir a jugar la Copa América... Sí, señor. ...por la violencia. Hoy, la violencia la tienen ellos, ¿sí? Oiga, Hernán, pero a la pena que le hagamos un pequeño análisis al tema que se ha publicado y se ha difundido en todos, que lo sacó ASS... ¿Qué? ...de que la decisión de la Confederación de no sancionar severamente a Boca significaba... Yo no creo eso. No, no significaba, pero... No, no creo, no creo que la FIFA se haya metido en lo más mínimo al tema de la sanción de Boca. No, la FIFA... Que haya llamado, y no creo que la quinta plaza para Sudamérica tenga algo que ver con eso. Me abstengo de creerlo. No, espere. Lo dudo. Espere, no lo dude, se lo voy a aclarar. Usted que es un hombre de poca fe. Sí, el abogado brasileño que mandó Boca a la Confederación, y el delegado de Boca, sutilmente... Oiga bien la palabra que le utilizo. Sutilmente deslizaron esto. Uy, sancionar largamente a Boca Junior, uno de los grandes de América, sería de mal recibo en el seno de la FIFA. No toriemos a la FIFA. Una sanción livianita, y verá que allá en la FIFA se olvidan. La FIFA, como usted dice, no se metió. Pero estos utilizaron ese argumento. El papá se va a poner bravo, no sancionen tan duro a Boca. Y así fue, Iván. Es que los de Boca son cuántos... Cuatro partidos le metieron, no sé qué. Nada. Sí. Y hoy Boca revela, no da los nombres porque están en investigación, pero revela que el video muestra a once hinchas de Boca que fueron los causantes... Hay un video donde se ve al tipo que está echando el gas. Ahora, yo respeto su punto de vista de información, por lo que he podido averiguar y consultar a dos fuentes, la FIFA no tuvo nada que ver. Nada, nada, nada. Pero... Ni hubo la advertencia, nada. Sencillamente fue una cosa así, pero no tuvo que ver. Ahora, no nos han quitado el quinto copo. Es como si yo le dijera a los españoles de prisa, ojo que ese Iván nos va a meter en un problema. Más. Y entonces los tipos allá reaccionan, o no reaccionan, ¿no? Entonces tranquilo, no se preocupe. No, no me gustó el símil. Bueno, pero... Señor, pero... No, no me gustó. Lo único que me ocurre... No, no me gustó. Sí, 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 sí. No, 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 no. No despapaste. Oígame. 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 Manda, manda este señor, nuestro corresponsal de México, Miguel Benito, y dice... Así se jugarán las semifinales de México. Uy, sí. El jueves. Pachuca, Gallo y Querétaro a las veinte. ¿Quién creyera, Iván? Que Ronaldinho... Cuatro del fondo ganaron, ¿no? Oígame. Y Ronaldinho resultó la gran figura del Querétaro. Sí, imagínese. Y el jueves también juegan Santos Laguna y Guadalajara. El domingo... Define. ...Guadalajara con Santos Laguna y Gallos contra Pachuca. Y mándonos datos adicionales. De los veintiséis jugadores colombianos que arrancaron el torneo quedaron seis para la liguilla y solo dos están en semifinales. Rentería del Santos y Aquivaldo Pachuca. Sí. Los cuatro equipos que entraron en los últimos lugares avanzaron y se quedaron por fuera de los actuales. Campeón América, subcampeón Tigres y Veracruz y otros que pintaban mejor. Bueno, a pesar de que el Tuca Ferretti dijo que le apostaría todo a la Copa Libertadores, el fin de semana jugó con la titular y perdió frente al modesto y muy limitado Santos. Ay, Tuca Ferretti. Bueno... Se quedó Tigres, se quedó. No, pero dice... Oígame, y hay un detalle. Cano, el goleador del Medellín que se fue para el Pachuca, pues apenas aportó cuatro goles. No le fue bien, ¿no? No, no le fue muy bien, pero el último gol fue definitivo y bueno, ahí está el equipo en esa zona. Sí, le costó y ese es muy buen jugador. Ese es muy buen jugador. Curioso, ese es muy buen jugador. Oígame, aquí me preguntan que cuántas veces han enfrentado Sol y Pecoso Castro. No, yo no tengo el dato a la mano. Pero aquí es otra cosa clara, Iván. Esto es rapidito. Entre miércoles, jueves y domingo se quedan apenas cuatro equipos, ¿no? Esto termina el 7 de junio. Recuerden. Sí, señor. Colombia jugará el 6 un amistoso y el 7 hay campeón de este torneo. Y hay una cosa... Ricardo... Sí, si bien pueda. No, no, Iván, para decir. En este momento, porque preguntan que quién es el favorito. En este momento, en el fútbol de Colombia, es mano a mano. Y que cualquiera pueda salir campeón. Cualquiera. Cualquiera pueda salir campeón. Ricardo Crisancho dice, como seguidor azul estoy contento por lo de Millonarios, pero rechazo totalmente la actitud del arquero Biconis contra el recueje bolas. Comparto este concepto y ese criterio del señor Ricardo Crisancho. Me pareció grosero, abusivo y poco viril el comportamiento de Biconis, el uruguayo, contra el recueje bolas. Lo insultó, lo madrió, no le volteó a ir y pegarle. Se agrandó. Se agrandó. Se agrandó, se agrandó Biconis. Se agrandó, ya no cabe en la ropa, pues. Aceptemos que él presentó excusas a la rechaza en la larga. Pero son varios los jugadores. Yo recuerdo que hace muchos años Pasarela, siendo jugador de la Fiorentina, le pegó a un juez de lí, a un recueje bolas. Muy mal hecho. Y también tuvo su sanción. Muy mal hecho. Y mal es Biconis y de pronto la salva, ¿no? No creo. No creo que el árbitro ni lo... Tendría que ser de oficio. Y eso es como con boca. Como el nariz no se mete. No, no, y Biconis dirá. No, no, no. Le va a decir al árbitro, no viste el error. Va a haber el problema que tuve yo. Y Iván Andrés Estevez dice, si gana el Barcelona, Neymar Junior se sumaría a la exclusiva lista de jugadores ganadores de la Copa Libertadores y Champions, de la cual hace parte también el Apache, entre otros. Señor... Y no Messi. Messi no tiene esos dos. Bueno, una pausa, por favor, en el Pulso de Caracol. Seguimos en el Pulso del Fútbol. Con Sonia Xperia y Claro, convierte tu casa en la mejor tribuna. En el Pulso del Fútbol, un hecho destacado. Un hecho destacado, Iván. Mire, en este momento, en el campeonato, hay cosas claras. En la A y en la B. En la B, en este momento, Bucaramanga, Iván, 33 puntos. No tiene problema. León Espereira... América está por fuera. Velasco, América está por fuera. Sí, hombre. Orestes, América está por fuera. Bueno, sería el colmo de la vergüenza, no entrar en los ocho. Está con diecinueve puntos. Empató otra vez, jugando en Buga. Y nada, nada que... Y Real Cartagena empató, jugando con Fortaleza 2-2. Bueno, pero Cartagena está metido en el grupo. Sí, pero lo de la América es... Óyame, ¿no vamos a darle curso a la foto? Aquí la tengo. Sí, señor. La foto publicada hoy está en la página, usted le da a www.caracol.com.co, busca pulso del fútbol que dice arriba, da clip y encuentra imagen del Independiente Medellín. Acá está la foto de ese portero paraguayo del cual hablábamos el otro día, ¿no? Sí, señor, el señor Bataglia, Jorge Bataglia, que fue arquero también en Chile y de estudiante de La Plata. Después sigue un goleador, Héctor Núñez. Héctor Núñez. Hizo muchos goles. Ese jugador se formó prácticamente en Paraguay. Fue goleador e hizo una pareja buena con el Tren Valencia. Y el que sigue fue Sergio Geringa Guzmán. Que trabaja hoy en día en Panamá. Después está Carlos Asprilla, un lateral. Carlos Fernando Asprilla. Carlos Fernando Asprilla. El Tren Valencia. Ajá. Y un hombre que jugó, pero muchísimo en Colombia, Juan Carlos Ramírez, un bolador. Que fue de Nacional también, ¿no? Y pasó por Junior Santa Fe en Vigado, bueno, el hombre le rindió. Abajo está el profesor Giovanni Jovencitico. Giovanni Hernández, señor. Después está Wilson Pérez. El profesor Giovanni. ¿No es hoy profesor Giovanni? Es el técnico, señor, encargado del Unión Autónoma. Por eso le estoy diciendo, el profesor Giovanni. Es que le está metiendo mala intención a la frase, es usted, no yo. No, es usted. Es el profesor. No, yo le digo profesor Giovanni porque es el técnico del Unión Autónoma y es el profesor Giovanni. Giovanni, tú nos entiendes. Después está Wilson Pérez. Wilson Pérez sigue. Sí. Uy, ahí anda viejo Wilson. No, es que... Pelo blanco. Sigue Roberto Carlos Cortés. Roberto Carlos Cortés. Uno que fue muy... Mario. Uy. Tuvo unos momentos, John Mario Ramírez, espectaculares. Muy bueno, subo un técnico, como ya en el fútbol. Y después estaba un muchacho. Y el último es Rebolledo, un volante de marca. Muy buen país, sí. Este equipo es del año 98. Ese equipo no era el que dirigía el Pecoso, creo que sí. Sí, creo que es el Pecoso, sí, sí, sí. Creo que sí, porque están Núñez y el tren Valencia, esos dos los dirigió el Pecoso. Eso, y fíjese usted en la foto, se nota que el arquero no era muy alto, es un arquero de estatua. No, no, normal. Normal, pues, dentro de los... Hombre, hablando de los arqueros, Iván, muy buena foto del Medellín. Le quiero contar esto. El Internacional de Porto Alegre, que juega mañana aquí en Bogotá contra Santa Fe por la Libertadores, llega apenas esta tarde, a las 5, algo así, y pasará directo al Campín, pues, a ver cómo es el asunto. Pero lo curioso de este Internacional, Iván, es que el tercer arquero es Dida, de 41 años, aquel arquero que fue del Milán, de Selecciones del Brasil. Sí, señor, pero todavía está. El tercer arquero, perdió la titularidad. El tercer arquero fue del Milán y fue de la Selección, no ha quedado mucho razón. Bueno, María, cómo es la vida. Hola, Hernán, Diego Escobar Santander dice que Múniz, él entra en un equipo de fútbol aficionado, hay un chico peruano que dice que su padre, un tal Marquiño, brasileño, jugó y fue figura en los años 90 en el Perú, según jugó el Sport Boys y Alianza Lima, que hay referencia. ¿Ese no es el Marquiño que vino por Colombia? Pues ese puede ser, no sé, hay Marquiño, es que hay, bueno, el Marquiño que estuvo aquí pasó por Junior, jugaba bien un zurdito. Sí, jugaba bien. Y estuvo en el Quindío, si no estoy mal. Hombre, Iván, y ahora que usted menciona peruano... ¿Quindío o en Vigado, Hernán? No, creo que estuvo en Vigado, me parece Marquiño. Mira, vea, ahora que usted menciona peruano, hay un muchacho Benavente, de apellido Benavente, que creo que es de la Sub-20, pero entiendo que como no tiene puesto por ahí, el muchacho va a pasar a México. Entonces la pregunta es, ¿irá pasar lo mismo con el colombiano Narváez? Son jugadores integrantes de divisiones o de equipos de la B, ¿cómo será ya la segunda? No sé cómo se llamará. Y para cerrar este bloquecito, Sebastián Ramírez nos manda el coeficiente de la UEFA de las ligas. La segunda, la más importante, la Liga Española, 19.2. La segunda, la Serie A de Italia, el Calcio, 19 puntos. El tercero, la Bundesliga, 15.8. El cuarto, la Premier, 13.5. Y después viene el quinto, la Liga de Francia, 10.9. Bueno, Iván, déjeme saludar. Los italianos llegaron hasta allá. Permítame saludar en Cartagena a mis amigos, a Naya, Ortega, a todos que nos atendieron divinamente en Cartagena. Sí. Y un detalle, Iván. Ah, y ya está, a mí me mandaron ya el conversatorio, estaba en el Twitter mío estaba. Mire, Iván, un detalle para cerrar. El Medellín fue el equipo más taquillero y de mejor acompañamiento de público. Sí, claro, con unos precios inferiores, ¿no? Iván, y increíble, el segundo, el Junior de Barranquilla, en el semestre anterior tenía un promedio de casi 7.000. Pues mire, subió creo que a 30.000. Claro, con un plan de promoción también. Muy bueno, pues entonces sí funciona. La pregunta la haría diferente. ¿Cuál fue el equipo que más recaudó, diría Nacional o Millonarios? Eso sí hay que ver. No el que más llevó, el que más recaudó. Eso es un buen tema. Sí, señor. Señor Cepeda nos va a ayudar en eso, porque a esta hora está este mensaje. Seguimos en el Pulso del Fútbol. La casaca del fútbol da vivienda. En el Pulso del Fútbol trae al jugador con la casaca bien puesta. La casaca bien puesta la van a tener todos los equipos, los ocho, que comienzan el baile miércoles y jueves. ¿Cómo le parece que hay dos equipos que no pueden jugar en su estadio? Ni Tolima ni Huila. Y a los dos les tocó ir a estadios alternativos y se enfrentan. Hombre, sí. El Tolima oficiará en techo. En techo, sí. Y el Huila lo hará en Armenia. Esas son las dos. Le ha ido bien el Tolima en techo. Ellos ha ganado los seis puntos y ha goleado. La última, sí. Y le fue bien a Marco Pérez. Ahí el hombre funciona. Oígame, de Santa Fe, eliminado pero con partido de Copa Mañana. Partido Bravo. Ese internacional juega bien e internacional más que todos los otros brasileños que han venido por acá. Se dice que va a perder a Morelo. ¿Por qué? Ese jugador es propiedad del Monterrey. Ah, sí, sí. Santa Fe tiene una opción, pero parece ser que es muy alta. A mí me parece que ese es muy, muy buen jugador. Ese es un jugador, claro. Ese muchacho me encanta cómo juega, las diagonales, la entrada, la salida, me parece muy buen jugador. No tenemos valores, ¿no? Porque parece que lo pide un equipo argentino. Me parece que... Sí, que lo quiere San Lorenzo, pero que hay dos o tres equipos interesados y a Morelo juega bien. Ahora, en Santa Fe hay un consejo. ¿Cuál? Consejo. Ya. Es hora de que se metan la mano al bolsillo y traigan el reemplazo de Omar Pérez. No pueden seguir dependiendo de que Omar esté permanentemente. Hay que traer ya el reemplazo de Omar Pérez. Yo siempre he dicho que los jugadores veteranos los contratan no para que se jubilen, sino para que aporten hasta donde puedan aportar. Y ya lo aportó y es uno de los cinco grandes de la historia de Santa Fe. Pero hay que traerle el reemplazo. Ya. Ahora, pero es una... Como le dijera yo, es un reto bravo. Porque traer... Conseguir un jugador de la clase y de la categoría de Omar va a ser muy difícil. Y le vale una plata a Santa Fe. Ahora va a ser muy difícil del mismo estilo, pero tiene que ser un organizador, un creador, un tipo... Y tienen que comenzar a pensar en el tema de Costas, que me parece que tras sus declaraciones puedes llegar a ser multado o llevado a comité de competición. Y yo creo que Costas se quiere ir. Le voy a contar... Echaron al del Puebla, echaron al de Cruz Azul, y echaron a... Un momentico, Puebla, Cruz Azul... Me acuerdo que Tomás Boy se fue, se fue Etena, y se fue uno muy conocido, Ojitos Mesa, creo. Ferretti no fue, ¿no? No, Ferretti está en Tigre. Ah, no, Ferretti sigue porque sigue en Copa. Y sigue en Copa, exactamente. Pero borraron tres. Pero lo que sí queda claro es que el Cruz Azul de México sí está buscando técnico, y puede estar en Colombia, y puede ser... Y usted sabe que Costas es... No digo mercenario, no. Es gitano. Eso, me quitó la... Y le iba a decir mercenario. No, no, no. Y ese es un término que sería inadecuado. No, gitano. Porque va con su mochila a donde le pagan. Sí, porque el gitano es un hombre que a veces... Con todo saludo a los gitanos que hagan acá, pero yo entiendo que ellos son... No, emigran, se van, vienen, en fin. Sí. Y Costas es de ese talante. Paraguay. ¿Por dónde ha pasado? Ahora, ha ido bien en Santa Fe. Aunque me quedan dudas también si el manejo de la nómina en la tal rotación fue bien hecha. Ahora, Iván, la pre... Es que, lo voy a decir esto, hombre. Eso de la rotación es un invento que no vale la pena. Usted en un equipo tiene titulares y tiene suplentes. Algunos de los suplentes podrían ser titulares, pero eso es muy relativo. Lo hemos visto en el caso de Santa Fe. Lo hemos visto en el caso de Nacional. Tantos equipos que... Por ejemplo, el Internacional de Porto Alegre el domingo puso un equipo de reserva. Ganó, le ganó a Bahí. Sí, pero puso un equipo totalmente de reserva. Pero, yo no sé, Iván, eso es la rotación. Es que, dígame, ¿quién está tapado en Santa Fe? ¿Vargas? No, no, no. ¿El pelado? Ni Vargas es mejor, ni Valdomero Perlaza es mejor. No, no, no. No, los que jugaron el domingo eran los titulares. Ahora, él llevó a Medellín y armó un equipo mixto. Es que, no nos podemos confundir, no hay veinticinco jugadores del mismo nivel. Entonces, hay once titulares, inclusive en el Barcelona. No hay veinticuatro jugadores del mismo nivel y por eso juegan siempre los tres de arriba. Y juegan ahí siempre Piqué. Y juegan... O sea, que en Santa Fe de pronto pudiera ser Sergio Otálvaro y que más pudiera. Ahora, tengo también el presentimiento que uno de los saqueros centrales de Santa Fe se va al exterior. Mesa, primer candidato. Y no se extrañe si este Jerry Mina también sale. Sí, ese jugador es fuerte, ¿eh? Oígame, qué bueno lo de Santiago Arias. Apareció en el equipo ideal de Holanda, del fútbol holandés durante toda la temporada. En ese equipo también está Manuel Corona, el mexicano, y Memphis Depay, el que se va para el Manchester United. Ese es un éxito. Quedaron en el equipo ideal y anda muy bien Arias. Anda muy bien. Estuvo lesionado. Y ya tengo una noticia de otro jugador de selección. ¿Cuál? La confederación no sancionó, sino con una sola fecha a Teófilo, por la expulsión del primer clásico, ya la pagó. O podría estar en el partido frente al Cruzeiro, pero él físicamente todavía no está. Le queda la duda al técnico si lo va a usar o no lo va a usar. Sí, hombre, Iván. Pero para la selección Colombia va a estar. Para la Copa América estaría en la lista. Jackson Martínez tiene el liderato de los goleadores en Portugal. Súpera ampliamente a los dos brasileños del Benfica. Le queda un partido y podría, pues, llegar a ser goleador consecutivo. En el caso de Benfica, la noticia hoy es diferente. La noticia es que reciben el patrocinio de Fly Emirates por una muy buena... ¿Sabe cuánto? Sí. Cifra, ¿cuánto? Cinco millones de euros al año. Fly. Esos árabes tienen mucha, ¿no? Soy ya. Fly Emirates. Por tres años se suman al Arsenal, al Real Madrid, al Milán, al Paris Saint-Germain y al Olympiacos, equipos todos patrocinados por Fly Emirates. Bueno, Falcao puso en su Twitter, dándole las gracias a la anichada del United. ¿Usted vio la despedida? El domingo pasado yo vi el partido de Manchester frente a Arsenal. Cuando lo cambian, había jugado muy mal. Pobre Falcao, había jugado muy mal. No le llega nunca a la pelota. Él pelea por aquí, él lucha por allá. Le pone una voluntad enorme. La pelota no llega nunca. Él no tiene forma de rematar. Y lo mismo le pasa a Van Persie. Cuando juega Van Persie, tampoco tiene. Por alto, una oportunidad la perdió, pero no le llega la pelota nunca. Entonces, la gente lo aplaudió. Y lo aplaudió mucho. Y él salió aplaudiendo a la gente. Pero yo en ese momento pensé, ¿eso qué es? ¿La despedida? ¿O que la gente lo quiere? O quédate. Yo lo voy a contar. Por la vía de Portugal, donde él tuvo un gran momento y rendimiento, aseguran que simplemente él debe regresar al Mónaco. Sí. Se presenta en el Mónaco y el Mónaco dirá, si el Manchester se baja del billete y si no, le toca quedarse así. Le toca quedarse en Mónaco. Porque el contrato... Eso es todo. Y así es sencillo. Eso es así de sencillo. Él entiende eso. Sí, no, esas son las reglas del juego. Y de esos jugadores de élite, eso sí está claro. Porque también dicen que Van Persie emigra, ¿no? Sí. En cambio, mire, en Brasil le metieron seis meses de suspensión a un jugador nuevo, Dudú del Palmeiras. Cometió el error de ir a pegarle al árbitro por la espalda. Por detrás fue y le pegó. Lo han expulsado y entonces se calentó. Seis meses le aplicaron. Aquí me preguntan cuánta sanción le aplicarán a Berrío, el asistente del juego pasado. No sé. Seguramente no lo nominen más. Sí, lo dejan por fuera, ¿no? Sí. Sí, eso es cierto. Oígame, están las cabezas de serie para la próxima Champions. Las cabezas de serie son Barcelona, Chelsea, Benfica, París Saint-Germain, Bayern Múnich, Juventus, Zenit, PSV Eindhoven. Esas son las cabezas de serie. No está Real Madrid porque sale segundo. No está Manchester United porque todavía no ha clasificado. No está Arsenal. No, esas son las cabezas de bombo. Bueno, otro que despertó del letargo, Iván, fue Roberto Velar, el paraguayo del Junior. Hizo los goles que se esperaba que hiciera. Esa serie que es pareja, ¿o yo? Medellín Junior. Y en esa serie puede haber muy buen fútbol. Muy bueno. Ya, señor, está pendiente este mensaje. Seguimos en el Pulso del Fútbol. Hola, Iván. Volviendo al tema de Boca, hoy ya se supo que el que está identificado plenamente es un integrante de la denominada La Doce, una barra. Sí, señor. Pero ahí sí que hubo premeditación, alevosía de todo, ¿no? Pero entonces, las investigaciones van a derivar, no terminar, van a derivar preguntándole al señor, bueno, ¿usted cuánto pagó o quién le dio la boleta? Y ahí va a surgir otra vez el tema de la directiva. El tema de la directiva. Eso es envergüenzas directivos que protegen las barras bravas. Óigame, Xavi anunciará dentro de dos días que se marcha definitivamente el Barcelona. Treinta y cinco años. Se va para el Al Saad de Qatar, donde va a ser consejero y después técnico, formador. Va a representar, o por lo menos la imagen de para Qatar del campeonato del mundo. Se va a ganar diez millones de euros. Eso se va a decir mucho billete. Se va como el jugador, el segundo jugador más ganador de la historia, detrás de Alfredo y Estéfano. En total se ganó ocho ligas. Xavi, hay que rendirle un homenaje. Ese hombre mereció alguna vez. Ese señor mereció el balón de oro. Tuvo que convivir con Messi, pero ese señor mereció el balón de oro. Pero le faltó anotar algo interesante. Igualó a Francisco Gento, ¿cierto? A la galerna del Cantábrico. Bueno, lo igualó y creo que lo puede superar si juega. Yo creo que le van a dar chance de jugar el último partido, ¿no? No, le van a dar el premio. Le van a dar, le van, el Barcelona le ha pedido a la liga que por favor les entregue la copa de campeones en ese partido para podérselo a dar a Xavi. Y uno que se va después de tanto fracaso. Filippo Inzaghi sale del Milán, lo confirmó Berlusconi. Y dicen que los candidatos son Ancelotti, Conte y Unai Emery, el del Sevilla. Solamente digo, puede dirigir el que sea la nómina del Milán, es muy mala. Bueno, óigame, definitivamente la plata de Arabia es increíble, ¿no? Para el fútbol, digo. El campeón del fútbol chileno tenía un entrenador llamado Dalcio Giovannioli. Pues ayer el hombre aseguró que, a pesar de que lo llamaron de Colo-Colo, la oferta de Arabia Saudita no se puede rechazar. Es que ya tengo el nombre del nuevo técnico de Colo-Colo, José Luis Sierra, un volantico que jugaba bien. Jugó ese nuevo técnico de Colo-Colo. Dirigió a la Unión Española y fue jugador del Sao Paulo. Juega bien, José Luis Sierra. Los árbitros para las finales de Europa. El turco Kakir, arbitrará el Barça Juventus en Berlín el 6. Y Atkinson, el inglés, dirigirá Diniepro contra Sevilla, en el que será Carlos Baca. Diniepro, bueno. Y usted tiene, bueno, mañana creo que hay un buen árbitro para el partido de Santa Fe. Mañana, sí. West Bromwich goleó 3-0 a Chelsea. 3-0. Echaron a fábrica, partilaron un balonazo en la cara a Alga y Costas volvió a armar lío. Ese Costas... ¿El braileño? No, sí, el braileño. No, es un peligro. A propósito del Atlético de Madrid, Griezmann lo tasaron en 60 millones de euros. Y dice que detrás de ellos están, de Griezmann hay tres equipos grandes. Ese juega bien. Pero ya lo tienen claro también, o por lo menos lo publicaron. Si se va Griezmann, el nuevo armador o el hombre que va a llevar al Atlético de Madrid se llama Eric Lamela. A mí sí que me parece buen jugador, Eric Lamela, ese zurdo. Complicadísimo, pero buen jugador. Iván, usted sabe que tenemos juego hoy de Copa, ¿no? Manta, Emelec del Ecuador y Tigres de México. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Mañana tenemos... ¿Para qué verlo? Porque hoy no estaba programado para ver nada. Vamos a ver el partido. En la confederación la dan para hoy. Y dan también para mañana, obviamente, Santa Fe Internacional dirige Néstor Pitana de Argentina. Y el jueves juegan Guaraní en Asunción recibe a Racing con árbitros brasileños. Y el jueves también, River recibe a Cruzeiro con árbitros chilenos. ¿Usted comparte lo que dice Mourinho, que el Real Madrid o Barcelona no ganarían así de fácil en Inglaterra? Pero fíjate cómo dicen las cosas. En vez de decir, aquí en Inglaterra está más parejo, hay seis o siete equipos parejos. Sí. Entonces él dice, no, es que no ganarían fácil. No, no, a él le parece que es muy fácil ganar en... Por eso ganó tantas ligas. Hombre, y lo que es increíble es que lo vieron a llamar, ¿no? Dicen. Eso dicen. Aunque una versión de As... Dicen, no, sencillamente el Mourinho llamó al presidente para felicitarlo porque habían ganado la novena Copa de Europa en basquetbol. Yo no creo que Mourinho vaya a llamar por la Copa de Basquetbol. Bueno, le tengo un cuento que es grave. No es en Colombia. Pudiera ser en un futuro. ¿Cómo le parece que la Confederación Brasileña de Fútbol reveló, o alguien de allí contó el cuento, que los patrocinadores, o uno en especial, de la selección brasileña, condicionó su patrocinio a que estuvieran jugadores brasileños que juegan en Europa? No me diga. Y señor... ¿Con nombres propios o no? No, no sé si lo... No, no dieron los nombres, pero ya queda claro. Muchas veces uno me pregunta, hola, ¿y por qué Brasil llama a Luis Gustavo, por ejemplo? Sí. Eh, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no es tan, tan... Le voy a dar cuatro noticias rápidas de jugadores. De Gea, el portero del Manchester United, lo tasó ese equipo en cuarenta millones de euros, mientras que el Real Madrid ofreció veinte. Comenzó la puja por De Gea que va a ser el reemplazo de Casillas. Casillas sale el Real Madrid. Y si no sale, va a llegar Lea. Sí. Peter Cech podría ir al Manchester United o al Arsenal. Sterling, el delantero que juega para el Liverpool, dice que no quiere saber nada más de ese equipo. Y la otra noticia es que el Arsenal y el Manchester City quieren a Pedro. Ahora, y el que se va a quedar definitivamente es Pellegrini, ¿no? Ah, sí, el chileno del Manchester City. El chileno se va a quedar. No sería justo sacarlo, me parece que ha hecho un equipo con identidad, con carácter, que juega bien. Tuvo problemas en los que le fue la luz, pero ese equipo juega bien. El diario La República, un diario de tipo económico, sin embargo trae dos noticias hoy del fútbol. Primero, la Federación de Fútbol publicó un aviso donde hace la enumeración, oígame bien, de sus nueve patrocinadores, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, nueve tiene. Y los que no son patrocinadores están usando lo que las elecciones los van a demandar. Bueno, y en segundo lugar, una historia sobre los estadios donde va a jugar Colombia. Están en plena refacción estadios en... hay dos estadios en Santiago, el de Colo Colo y el Nacional. Nosotros vamos a jugar en el Nacional contra Brasil. Exacto, pero nos toca jugar creo que en Temuco. Nos toca en Temuco que es allá abajo al norte y hace un frío terrible. Abajo al norte. No, hombre, es al sur. Abajo al sur, al sur, al sur, abajo. Uy, terrible. Y el otro es en Rancagua, en el estadio del Teniente. El Teniente, pero Rancagua sí está más o menos próximo a Santiago. No, está a noventa kilómetros de Santiago y en ese se va en bus. Señor, se va en bus en bicicleta. Señor, sabe que el... Nos salvamos de la luz, Peláez. Ah, de los de Electricaribe. Sí, 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 sí. ¿Cómo le parece que a esos bárbaros les dieron otros subsidios que dos billones? Tienen unos, tienen unos tipos en el alto gobierno dándole manija a Electricaribe. Uy, qué horror, se le cae el taco. Qué horror, qué horror. Se le cae el taco, nos vamos y los invitamos para mañana aquí en El Pulso del Fútbol. Caracol Radio después de la una, seis de la tarde.